Hola a todos, hoy vamos a hacer tres tipos de slime usando líquido para limpiar las lentillas. Este lo he comprado en Mercadona, pero lo venden en Carrefour, en las farmacias, en todos los lados. Bien, este líquido la ventaja es que tiene ácido bórico, entonces es un sustituto del borax. Pero para que funcione bien necesitamos usar bicarbonato sódico. Es que como veis, yo también lo he comprado en Mercadona, pero que lo venden también en otros sitios, como Carrefour, como decía antes. También usaremos colorantes comestibles y purpurina para uno de los slimes. Bien, pues empezamos poniendo un poco de agua, dos o tres cucharadas, en un bol. Y le incorporamos bicarbonato sódico. Vamos a hacer slime transparente o de cristal y para eso necesitamos que esté bien diluido el bicarbonato. Si no se queda transparente, pues podéis calentar la absorción de agua con bicarbonato y luego dejar que enfríe. Ahora le hemos añadido pegamento transparente, el que usamos normalmente para pegamento escolar. Y ahora no tenemos más que ir añadiendo nuestra solución única de limpia lentillas. La añadíamos igual que hacíamos con el borax, poco a poco, hasta que se despega el pegamento de las paredes y se va quedando duro. Veis, vamos incorporando. La verdad es que yo ya no voy a volver a usar borax, me encanta esta solución única. Me parece muy cómoda, no hay que mezclar ni con agua ni con nada, se echa directamente y veis, va engordando mi solución de pegamento con agua y bicarbonato. Pues una vez que veo que ya se despega, lo que hago es cogerlo y empezar a amasar. Todos los slime hay que amasarlos un poco para que cojan la elasticidad que conocemos, si no se quedarían como mucho más rígidos. Entonces vamos amasando y veis como estira, es transparente, el que llamamos de cristal. Pero además, como siempre, lo podemos hacer de cualquier color y luego vamos a ver otra modalidad. Bien, el de color lo hacemos igual, un poco de agua, pegamento, un poco de bicarbonato y ahora le incorporamos color. Yo aquí estoy incorporando colorante comestible porque mancha menos, pero podéis usar pintura acrílica o cualquier otra pintura. Y le voy a poner purpurina para que brille. Veis, lo estoy haciendo verde, pero insisto, luego lo haremos amarillo usando espuma para peitar. Ya veis que chulo. Bueno, pues nada, incorporamos ahora nuestro líquido para limpiar las lentillas y veis, se va despegando. Se va despegando, lo quitamos, amasamos y ya tenemos el slime. Súper fácil. Bueno, pues ya veis, también se vuelve elástico. Cuanta más agua echéis, más look se queda, eh. Bueno, pues el tercer tipo lo vamos a hacer con espuma de aceite. Vamos a usar también bicarbonato, líquido de lentillas, espuma de aceite y el pegamento. Echamos pegamento transparente, un poco de agua, colorante, en este caso lo voy a hacer amarillo, un poco de bicarbonato y espuma de afeitar. No hace falta que echéis mucha. Lo divertido de hacer este slime es que huele fenomenal porque la espuma de afeitar huele muy bien. Y luego, como tiene mucha espuma, mucha burbujita, la espuma queda como al tacto mucho más gozoso, o sea, mucho más blu. Ya veréis, yo os lo recomiendo, eh. Bueno, en este caso le hemos echado también purpurina, pero aún hacía falta y además que la espuma como es tan blanca, hemos puesto amarillo pero no queda bien. Entonces ahora volvemos a incorporar nuestro líquido de lentillas y veis, empieza a engordar también. Pues seguimos echando líquido a medida que vamos necesitando que quede más gordo y una vez que vemos que ya está, pues nada, a amasar y a estirar. A mí personalmente me encanta este slime, eh. Me parece que es una gozada de tocar. Sensorialmente es una maravilla. Bueno, ya me contaréis si lo probáis, si probáis alguno, ponérmelo en los comentarios. Pues espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, dadle a me gusta. Nos vemos el viernes en el siguiente tutorial.